Nick Jonas y Priyanka han decidido por fin tener un bebé y acá están todos los detalles. Hello speakers, ¿cómo van? La pareja ha estado recientemente envuelta en varios rumores. El primero inició el año pasado cuando todos aseguraron que la pareja había terminado, pues luego de más de tres años de relación en la que después de darse el sí acepto en el 2018, la actriz hindú había utilizado su apellido de su ahora esposo Nick Jonas. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando ella, en redes sociales, decidió volver a su apellido de soltera, es decir, el de su familia, lo que extrañaba a todos y ponía en duda si realmente seguían juntos o no. El hecho es que luego de todos los rumores que sonaron, lo cierto es que la misma madre de la actriz ha hablado en la prensa y les pidió a los fanáticos que por favor dejaran de creer en todo lo que las noticias decían, pues el matrimonio de Priyanka y Nick estaban más que bien. Y el cambio de apellido no tenía nada que ver con alguna crisis, simplemente por esos días ella estaba estrenando su más reciente aparición en Cinemetrix y no sabemos si tenga que ver con su cambio o no, pero definitivamente no era por una crisis que estaba viviendo con Nick. Ahora Priyanka ha estado dando una entrevista respecto a lo que se viene en el futuro con su familia, en el cual afirmaba que definitivamente la llegada de los hijos estaba demasiado presente en sus deseos y que los dos estaban dispuestos a bajar el ritmo de sus carreras para por fin dedicarse a la familia, sobre todo porque ella estaba un poco preocupada por su edad, pues la diferencia de los dos es importante. El caso es que ahora han dado la noticia en redes sociales de que finalmente se convirtieron en padres y todo este proceso lo habían llevado de la forma más íntima y privada posible, pues nadie se había enterado de la dulce espera ni la llegada del pequeño hasta que ya estaba acá, pues la actriz y el cantante compartieron un breve mensaje en el post de Instagram. Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de un vientre de alquiler, pedimos respetuosamente privacidad durante este tiempo especial mientras nos enfocamos en nuestra familia, muchísimas gracias, en el que confirmaron que efectivamente el bebé estaba en casa y habían decidido luego de varios intentos traerlo al hogar a través del vientre alquilado, lo que precisamente había hecho en repetidas ocasiones la misma Kim Kardashian con sus dos últimos bebés. Por supuesto, suponemos que la pareja se siente bastante feliz, pues prácticamente era el sueño de los dos agrandar la familia. Además, el bebé no crecerá solo, pues recordemos que tanto su hermano Kevin ya tiene dos hermosas hijas, Valentina Angelina de 5 años y Elena Rose de 7. Y por el lado de Joe Jonas, el año pasado le dieron la bienvenida a Willa de un año y pueden que crezcan literalmente como todos los hijos Kardashian, siendo más que primos y considerándose hermanos. Por ahora tendremos que esperar un poco más de tiempo para conocer más detalles del proceso y la nueva familia que han creado los dos famosos. ¿Cómo se llamará? Probablemente lo conoceremos en unas cuantas semanas. Así que, explíquenme saber qué piensan de la llegada del pequeño al lugar Jonas. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!